El año cambió, pero la tensión en la península de Corea promete continuar o incluso intensificarse. En el primer día de 2023, el líder norcoreano Kim Jong-un cerró la sesión del Comité Central del Partido de los Trabajadores y dejó un pedido que eleva el temor en la región. El desarrollo de nuevos misiles balísticos intercontinentales y del arsenal nuclear de Corea del Norte. Es una situación en la que Corea del Sur se ha convertido indudablemente en un enemigo evidente. La producción en masa de armas nucleares tácticas es importante y necesaria, y por ello existe la necesidad de aumentar en proporción exponencial el número de ojivas nucleares. Las declaraciones de Kim Su-sen después de que Pyongyang probó un lanzacohetes en la noche de Año Nuevo y no pasaron desapercibidas en los países de la zona. El presidente de Corea del Sur, Yun-Suk-Yol, instó a los jefes militares a responder con determinación, mientras que desde Japón elevaron un reclamo diplomático contra el régimen norcoreano. La serie de provocaciones de Corea del Norte amenaza la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional y no debe tolerarse. Viola las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 2022, Corea del Norte tuvo un registro sin precedentes en los lanzamientos de misiles. El régimen de Kim redondeó una cifra que rondó el centenar. En noviembre, Pyongyang lanzó por primera vez desde 2017 un misil balístico intercontinental. Dicho cohete tenía suficiente rango como para alcanzar territorio estadounidense. El espíritu beligerante que Corea del Norte mostró en 2022 ha elevado las especulaciones sobre un posible nuevo test de armas nucleares, que, de concretarse, sería la séptima prueba de este tipo de armamento.